Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quisiera compartir con ustedes una receta para hacer unas galletas bajas en carbohidratos que son mucho más saludables que una galleta común y corriente. La razón por la cual decidí hacer este video es porque tengo muchos clientes que cuando les pido que no coman azúcar o cuando les pido que dejen de comer postres, me dicen que es muy difícil. Y la verdad es que no. Puedes comer algo rico y que no te engorde tanto como la versión normal. Para hacer estas galletas lo que vas a necesitar es harina de almendra, que aquí se llama, bueno no sé cómo se llama en español, pero creo que es, imagino que es harina de almendra, sino nada más son almendras pulverizadas prácticamente. Extracto de vainilla, un huevo de preferencia orgánico, stevia, que ojo, no es lo mismo que esplenda. Stevia viene en una planta, es un endulzante natural y está comprobado que no hace que tus niveles de insulina suban. Entonces, lo que hace que engordes es esos cambios tan drásticos de insulina en tu sangre. Y bueno, el objetivo de comer cosas bajas en carbohidratos es que mantengas tus niveles de insulina lo más estables posible. Por eso es bueno stevia, mejor que azúcar. Y vas a utilizar mantequilla también. Bien, esta no es mantequilla hecha con leche, es una mantequilla dairy free, que quiere decir que no tiene lácteos. Y bueno, puedes usar mantequilla normal o esta también, si tienes. Y le vamos a poner chocolate también, de preferencia chocolate amargo, que sea arriba de 85 o 90%. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos azúcar que una versión normal y la mayoría de los chocolates, arriba del 70%, tampoco tienen lácteos. Entonces, puedes usar esto. Ahora, vas a necesitar dos tazones. Uno para todos los ingredientes secos y uno para todos los ingredientes húmedos. Entonces, lo primero que vas a hacer es mezclar los ingredientes húmedos. Entonces, tienes el huevo, media taza de mantequilla derretida, una cucharadita de extracto de vainilla. Ahora, vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Vas a poner primero, taza y media de harina de almendras. Una taza. Media. Después, media taza de stibia. Una cucharadita de baking powder. Ahora, lo que vamos a hacer es revolver todos los ingredientes húmedos. Y ya una vez que está revuelto esto, se lo agregas a los ingredientes secos. Ok, ya una vez que está mezclado esto, le puedes agregar el chocolate. Entonces, nada más lo parto en pedacitos, lo más chiquito que pueda. Y ya después se derretirá. Bueno, ya agregamos el chocolate y ahora nada más hay que mezclarle un poco más. Y poner esto en una bandeja con papel encerado y meterlas al horno. Que ya están aquí. Y dejarlas ahí por 15 minutos y a ver qué tal queda. Bueno, ya quedaron las galletas y ahora hay que probarlas. Están un poco suaves, quedan como muy mushy. Pues están muy buenas. Muy buenas. Pruébenlas, háganlas y cuéntenme acá abajo en los comentarios si les gustó. No es para que se coman todas en una sentada, pero se pueden comer una o dos sin ningún problema. Como siempre les digo, muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. Por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete acá abajo. Dale click en la campanita para que te llegue un aviso cuando suba video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que no cambies tú primero. Nos vemos pronto. Saludos. Bye. Oh, qué rico.